... Solicito a la Secretaría e informe a la Asamblea el resultado del cómputo de asistencia de los señores senadores. Honorable Asamblea, conforme al registro de asistencia se han acreditado 78 ciudadanos, senadoras y senadores. En consecuencia, al quórum, señor Presidente. Se abre la sesión del martes 25 de septiembre del año 2012, correspondiente al primer periodo ordinario de sesiones del primer año del ejercicio. El orden del día está disponible en el monitor de sus escaños, con lo cual se informa de los asuntos que corresponden a la agenda de hoy. El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en la Gaceta del Senado de este día. En consecuencia, consulte a la Secretaría de la Asamblea en votación económica si se aprueba. Consulto a la Asamblea en votación económica si se aprueba el acta de la sesión anterior. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano. Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano. Se aprueba el acta, señor Presidente. Se recibió... Me permite, secretaria. Honorable Asamblea, como es de su conocimiento, este día se suscitó el lamentable fallecimiento de nuestro compañero senador Alonso Lujambio. Le solicito que nos pongamos de pie y guardemos un minuto de silencio en su memoria. Gracias. 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 Muchas gracias. 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 A la asamblea que con el propósito de rendir un homenaje de cuerpo presente a nuestro compañero Lujambio durante la sesión de hoy a las 14 horas abriremos un receso en nuestros trabajos para recibir el féretro acompañó a sus familiares y montar guardias de honor. Pasamos al siguiente asunto. Se recibió un oficio suscrito por el ministro Juan N. Silva Mesa, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por el que informa que el treinta de noviembre del año en curso concluirá el encargo del señor Jorge Efraín Moreno Collado, como consejero de la Judicatura Federal. Turnese a la Junta de Coordinación Política. Pasamos al siguiente asunto. Se recibió invitación del gobierno del Distrito Federal para asistir a las siguientes ceremonias conmemorativas. Del ciento noventa y un aniversario de la consumación de la independencia nacional a realizarse el jueves veintisiete de septiembre y del doscientos cuarenta y siete aniversario del natalicio del generalísimo José María Morelos y Pavón a realizarse el domingo treinta de este mismo mes. Ambas en esta ciudad. Para asistir en representación del Senado a estas ceremonias se designa a la senadora Gabriela Cuevas Barrón para la ceremonia del aniversario de la consumación de la independencia nacional y al senador Pablo Escudero Morales para la ceremonia del aniversario del natalicio del generalísimo José María Morelos y Pavón. Estamos en la parte de la iniciativa. En el apartado de iniciativas tiene el uso de la tribuna la senadora Diva Adamira Gastel Unbajo del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional para presentar proyecto de decreto por el que se reforman los artículos trescientos y trescientos uno del reglamento del Senado de la República. Gracias. 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 Muchas gracias, señor presidente, compañeras y compañeros senadores. presento una iniciativa de decreto en donde pretendo se reformen y se adicionen al numeral cinco y el numeral seis del artículo trescientos y se reformen el numeral tres del artículo trescientos uno, ambos del reglamento del Senado de la República. Y antes de hacer el análisis correspondiente, pido al presidente de la mesa directiva pueda insertar la iniciativa que hoy presento, completa, ya que tiene una exposición de motivos importante, contiene los considerandos y sobre todo el impacto presupuestal de la iniciativa que presento. Claro que sí, señora senadora, este, pido a la secretaría que se incluya el texto íntegro de su propuesta. Muchas gracias. Hago uso de la tribuna para plantear una reforma que adiciona y otra, un numeral al reglamento de este Senado de la República, viendo en la constitución de un instituto de estudios legislativos para la igualdad entre hombres y mujeres en el Senado de la República. Considero de la mayor importancia contar con este órgano, con esta área, que investigue, que analice, que nos presente las estadísticas correspondientes en esta materia, de tal manera que el Senado de la República pueda contar de primera mano con todos estos instrumentos que van a generar un mejor análisis legislativo y mejores propuestas de reforma. Considero que este instituto hace falta en el Senado de la República, toda vez que los órganos con los que contamos actualmente para el análisis no contemplan la materia correspondiente. Además, es importante mencionar que la Cámara de Diputados cuenta con un centro para el estudio del adelanto de las mujeres y la equidad entre los géneros que se circunscribe a la política interior del país. Nosotros estamos planteando que este instituto de estudios legislativos pueda ir más allá. ¿Cómo ubicamos la tarea de la igualdad entre hombres y mujeres en la política exterior? ¿Cómo podemos tener los elementos valiosos que requerimos en este trabajo en el concierto de las naciones? Creo que si logramos la instalación de este instituto va a ser de gran provecho. Y además quiero decir que no es una propuesta que solamente aumente la burocracia legislativa. No lo contamos, no tenemos estas armas, estas herramientas y el impacto presupuestal que ha añadido a esta iniciativa es menor. Estamos hablando un poco más de 20 millones de pesos y tomando en cuenta que el instituto merece, que esta Cámara de Senadores merece la instalación de un órgano de reflexión, análisis, diagnóstico, estadísticas en la materia, bien lo merecen. El tema de la igualdad entre los hombres y las mujeres no es un tema de modo, es un tema necesario para la urbanización entre los géneros en esta sociedad. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, senadora Diva Adamira Gastelum Bajo. Túrnense en su momento a las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y a la de Estudios Legislativos. En el uso de la palabra a la senadora Laura Angélica Rojas Hernández del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional, un proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 76, 78 y 89 constitucionales que se turnarán en su momento a las Comisiones Unidas de puntos constitucionales y de estudios legislativos. Se le concede ahora el uso de la palabra a la senadora Dolores Padierna Luna, a nombre propio de los senadores Lorena Cuellar Cisneros, Adolfo Romero Lainas y Rambindranath Salazar Solorio, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 3º y 31 constitucionales. En el uso de la palabra. Gracias, señor presidente. La iniciativa la firma todo el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y también solicitaría se inscribiera tal cual, porque hoy solamente quiero explicarla. Poner a consideración de ustedes, senadoras, senadores, una iniciativa de fundamental importancia para hacer obligatoria la educación superior. Es un procedimiento integral que va a comenzar a resolver este grave problema. El rector de la UNAM, el doctor José Narro Robles, ha señalado que la educación es un desarrollo, es un derecho humano, uno de los mayores avances éticos de la historia, que debe garantizarse también a nivel superior. En los países más desarrollados, el sistema educativo tiende a la universalización y a la más amplia cobertura, porque ello genera éxito en su sociedad. La educación de amplia cobertura siempre trae desarrollo y mejoría en la calidad de vida de sus habitantes. Ampliar la cobertura de la educación superior traería en México un impacto muy positivo en todos los ámbitos, en el cultural, en el social, en el político, en el económico. En México tenemos un rezago monumental en esta tarea. Estamos muy lejos de lograr el acceso a la educación superior para millones de jóvenes y año con año se va agravando este fenómeno tan desafortunado. La NUYES señala que para el ciclo escolar 2011-2012 la tasa bruta de cobertura fue de sólo 29.5. Es decir, que sólo 3 de cada 10 jóvenes tienen acceso a la educación superior. Es el de menor cobertura con respecto a otros niveles educativos. Y la UNAM, la universidad más demandada en México, sólo logra ingresar uno de cada 10 aspirantes. Es decir, apenas el 10%. Todas las universidades públicas sólo tienen capacidad para aceptar al menos 50% de los jóvenes si juntamos todas las universidades públicas y las privadas. La demanda rebasa entonces la oferta en dos a uno. Especialistas como Hugo Aboites de la UAM, especialista en temas educativos, calcula que fueron 600 mil jóvenes los que solicitaron su ingreso a la educación superior para este ciclo escolar 2011-2012 y que entre 400 y 500 mil jóvenes no pudieron tener acceso a ella. Algunos esperarán al año que entra a ver si entran y desafortunadamente la inmensa mayoría quedará sin su oportunidad de estudiar. Se formarán en la fila de los jóvenes sin posibilidades de estudio que ya suman 9 millones de jóvenes. Se van a engrosar también las filas del desempleo o del empleo informal que en México es donde elabora el 66% de los jóvenes mexicanos. Ante esta sistemática exclusión social han surgido organizaciones diversas de jóvenes que están demandando nuestra atención. La dimensión del problema es muy grave. Si comparamos a México con otros países de América Latina, según la UNESCO, mientras México tiene apenas una cobertura del 30%, Brasil la tiene del 60%, Argentina del 55%, Cuba del 100%, Venezuela del 79%, Chile del 52%, Bolivia del 38%. Y si nos comparamos con países desarrollados, Corea tiene una tasa de cobertura del 98%, Finlandia del 94%, Estados Unidos del 83%, España del 71%, Polonia del 69%. Nuestro rezago es muy alto, insisto, México apenas tiene una cobertura de la cobertura del 99% de la cobertura del 99%. Se trata de una fuerte exclusión social reflejada en todos los niveles educativos, pero principalmente en el nivel superior. En ella se encuentran los grupos más pobres de la población, los que no logran acceder a la escuela. En México solo un 5% de los jóvenes del desil más bajo de ingresos tiene acceso a la educación superior. En contraste, un 60% del desil más alto de ingresos logra estudiar el nivel superior. Aumentar la cobertura a nivel superior es una condición para dejar este fenómeno de eternización de la pobreza, pero también se necesita para aumentar los niveles de educación, de ocupación informal, de elevar la productividad, de mejorar las remuneraciones de los trabajadores, entre otras cosas. La Núñez, y bueno, por otra parte, hace poco la 61 legislatura reformó el artículo tercero planeando alcanzar una cobertura de bachillerato en el año 2022. Después de eso, la Núñez indicó que de alcanzarse la meta a nivel medio superior habría que aumentar el nuevo ingreso en 67% en educación superior. Es por ello, senadoras y senadores, que debemos plantear una reforma integral juntando la educación media superior con la superior, rompiendo estas inercias actuales, realizando esfuerzos adicionales para ampliar la cobertura, crear nuevas aulas, crear colegios técnicos, utilizar la tecnología de la información en la educación. Otros países han demostrado que ampliar la cobertura puede lograrse en periodos relativamente cortos. Corea aumentó 3.4 puntos cada año entre 1990 y 2008. Venezuela aumentó 2.8 puntos en ese mismo periodo. Chile lo hizo 2.3 en ese periodo. Nuestro país debe hacer un esfuerzo importante para ampliar la cobertura en educación superior. La Núñez señala que es posible pasar del 30 al 60% en 10 años. Alcanzar esa meta para el ciclo escolar 2021-2022 tendríamos que aumentar la cobertura 3 puntos cada año durante 10 años consecutivos. Así, en 20 años nos acercaríamos mucho a la cobertura universal. En esta iniciativa propongo dos puntos transitorios, uno donde el Estado realizará de manera gradual y creciente, a partir del próximo ciclo escolar 2013-2014, aumentar la cobertura al menos 3 puntos cada año para alcanzar la meta en el año 2035, siguiendo una política de Estado que involucre al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo, a la Federación, a las entidades federativas, a los municipios, a todos apartar recursos para este objetivo prioritario. También se pone en los transitorios un periodo de 180 días para ajustar la ley de educación y otras disposiciones que tenga lugar. Senadoras y senadores, el artículo tercero en la redacción que se propone diría lo siguiente, todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado, la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los municipios impartirán educación preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. La educación preescolar, primaria, secundaria conforman la educación básica. Esta, la media superior y superior serán obligatorias. Este tema, compañeras y compañeros, debe unirnos a todos. Debe lograrse esto en México a la brevedad porque la realidad nos lo está exigiendo. Lograr una política educativa con visión de Estado, reivindicar la educación superior como un derecho humano, como una necesidad para el desarrollo del país. Podemos, entre todos, lograr un gran acuerdo nacional para construir una política educativa de consenso que ponga al país a la altura de las demandas de nuestra sociedad y para empatar a México en el contexto global donde hoy estamos tristemente rezagados. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Senadora Dolores Padierna Luna. Turnese en su momento a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos. Seguida, se le concede el uso de la palabra a la Senadora María Elena Barrera Tapia, del nuevo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar proyectos de decreto que reforma el artículo 322 de la Ley General de Salud, en el uso de la palabra. Gracias, señor Presidente. Compañeras senadoras y senadores, como es de su conocimiento, el día de mañana se celebra el Día Nacional de Donación y Transplante de Órganos, que tiene como propósito promover y fomentar la cultura de donación de órganos y tejidos. Es de relevancia porque en nuestro país el implementar las medidas necesarias para incrementar la donación son básicas, toda vez que estamos por debajo de los niveles internacionales. Por poner un ejemplo, tan solo en 2010 en nuestro país se registraron dos donadores por millón de habitantes, mientras que en países como Estados Unidos el número de donadores llegó a número de 25 por millón de habitantes. Tenemos dos problemas más comunes que se enfrentan las instituciones relacionadas con la donación de órganos. Por una parte, es el desconocimiento de los familiares sobre la decisión del fallecido de donar algún órgano. Y la segunda, es la negativa en muchas ocasiones de los familiares a donar algún órgano, aun cuando ya se tiene el consentimiento de la persona que murió. De tal forma que en nuestro país la donación de órganos de personas fallecidas es la que menos ha crecido, es la que menos ha progresado, debido a que no existe una cultura y difusión de donación de órganos de voluntad expresa en vida y que no pueda ser revocada por familiares. El Sistema Informático de Registro Nacional de Transplantes reporta que en México hay, por dar la cifra, 16 mil 600 personas que requieren de un trasplante. Y en tan solo en 2012 se pudieron realizar el 22%. Esto es más o menos 3 mil 600 trasplantes y que de alguna manera demuestra que necesitamos intensificar el quehacer. Necesitamos mejorar el marco jurídico con el propósito de fomentar medidas y estrategias que permitan incrementar el trasplante de órganos de pacientes fallecidos, toda vez que aún no se logra cubrir en nuestro país la demanda que se tiene. La donación de órganos y tejidos también tendríamos que reconocer, se ha incrementado en las últimas dos décadas, sin embargo, el crecimiento en donadores ha habido principalmente un incremento, sí de donadores, pero de donadores vivos, quienes en la mayoría de los casos son parientes de primer grado del paciente. Por ejemplo, en el caso del trasplante de riñón, solo uno de cada cuatro trasplantes provienen de un cadáver. Adicionalmente, a pesar de que en el Seguro Popular incluyó en el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos en este año el trasplante de cornea, dos de cada tres córneas trasplantadas son compradas, son importadas debido a la falta de donadores, implicando, por supuesto, un mayor costo por el traslado, por el cuidado y también por la forma que se obtiene y sobre todo las listas y las filas que se tienen de espera. La falta de una cultura de donación de órganos representa también un alto costo para el sistema de salud. Tan solo en el año de 2009, el 7% del presupuesto del Instituto Mexicano del Seguro Social se destinó a pacientes con diálisis y hemodiálisis y se prevé que en el año 2018 esa cifra se elevará a 16 mil millones de pesos. Se estima que la atención de la insuficiencia renal por trasplante permitiría ahorrar hasta un 40% del presupuesto destinado, pero sobre todo garantizaría mayor calidad de vida para los pacientes. La ley general de salud determina el consentimiento expreso que se define cuando la persona manifiesta en vida verbalmente o por escrito el deseo de donar sus órganos y tejidos para ser empleados con propósitos terapéuticos. Por otro lado, el consentimiento tácito cuando es posible disponer de los componentes de un ser humano si en vida no dejó constancia y se expresa de oponerse a la donación. En los dos casos, la participación de la familia del posible donante es la última instancia de lo que se hará. El artículo 321 de la ley general de salud establece que la donación consiste en el consentimiento tácito o expreso de la persona para que en vida o después de su muerte, su cuerpo o cualquiera de sus componentes se utilicen para trasplantes. La ley general de salud contempla los dos tipos de consentimiento para la donación. El artículo 322 y 323 regulan los tipos de donación expresa por parte del donador siendo amplia o limitada. El artículo 324 enmarca el consentimiento tácito cuando el donante no haya expresado la negativa del uso de su cuerpo o componentes para trasplantes, aunque este consentimiento está sujeto a la aprobación de los disponentes secundarios, es decir, de los familiares, resultando confuso debido a que aunque el donador haya manifestado su consentimiento para donar sus órganos, se puede vulnerar la autonomía de su voluntad y su derecho a la autodeterminación. Por eso, es necesario garantizar que prevalezca la determinación del donante después de su muerte. Es necesario dar certeza jurídica al consentimiento expreso del donador, defendiendo así la autonomía de su voluntad y autodeterminación. La presente iniciativa tiene como propósito establecer la figura de la donación irrevocable de órganos y tejidos después de la muerte, para lo cual se propone que en este caso la voluntad expresa de la persona fallecida esté por encima de los deseos de la familia o de cualquier persona que conforme a la ley tenga derecho a tomar la decisión concerniente. Por tanto, se propone reformar el párrafo cuarto del artículo trescientos veintidós de la ley general de salud a efecto de establecer que la donación expresa otorgada por persona mayor de edad con capacidad jurídica no pueda ser revocada por ninguna otra persona distinta a él, ya sea que se trate de disponentes secundarios o cualquier otro tercero. Es cuanto. Muchísimas gracias. Gracias, senadora María Elena Barrera Tapia. Túrnese en su momento a las Comisiones Unidas de Salud, Seguridad Social y Estudios Legislativos. Tiene ahora el uso de la palabra el senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar proyectos de decreto que reforma el artículo sesenta y dos de la ley orgánica del Congreso General. En el uso de la palabra. Con su venia, señor presidente. En la división de poderes y a partir de los planteamientos conceptuales del varón de Montesquieu, el poder legislativo ocupa un lugar preponderante entre los tres órganos del Estado, constituyéndose como una asamblea popular y representante directa del pueblo. El Congreso de la Unión tiene como principal función la elaboración de leyes de carácter federal, así como discutir las iniciativas de ley y decretos presentadas por algunos de los actores mencionados en el artículo setenta y uno constitucional, entre los que se encuentran el Presidente de la República, los diputados y senadores al Congreso de la Unión, las legislaturas de los Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en los términos previstos en el artículo ciento veintidós constitucional, que a la letra dice, definida por el artículo cuarenta y cuatro de este ordenamiento, la naturaleza jurídica del Distrito Federal, su gobierno está a cargo de los poderes federales y de los órganos ejecutivo, legislativo y judicial de carácter local en términos de este artículo. Aunque más recientemente y debido a la reforma política aprobada en el presente año por el Congreso Mexicano, tendrán derecho de presentar iniciativas los ciudadanos respaldados por el cero punto trece por ciento de la lista nominal de electores. El Poder Legislativo es así, un órgano colegiado que discute y asume determinaciones en nombre y representación de los ciudadanos, lo que conlleva priorizar que la legislatura se encuentre dotada de preceptos adecuados para su buen funcionamiento y eficiente desempeño, ya que de lo contrario corremos el riesgo de irrumpir en la anarquía y la ilegalidad, que de ser así impediría llevar a cabo las discusiones en forma ordenada, tomar decisiones con clara conciencia de lo que se está discutiendo, con información suficiente y en absoluto ejercicio de una libertad responsable. Es por eso que para lograr una correcta organización del trabajo parlamentario, las Cámaras Federales cuentan con órganos de gobierno y trabajo que en su conjunto permiten el adecuado funcionamiento de la institución parlamentaria, entre los que podemos destacar la mesa directiva. Los órganos del gobierno del Congreso de la Unión son agrupaciones de diputados y senadores creadas al interior de cada Cámara, los cuales permiten fortalecer la dirección y organización del trabajo legislativo, toma decisiones, así como la buena coordinación entre los legisladores. La mesa directiva como órgano de gobierno es imprescindible para el buen funcionamiento del trabajo parlamentario que permite una mejor organización al momento de los debates y las votaciones de los asuntos tratados en el Pleno y comisiones. Este órgano, conforme a lo señalado en el artículo 20 y 66 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, han de conducir las sesiones de la Cámara de Diputados y de los Senadores asegurando el debido desarrollo de los debates, discusiones y votaciones del Pleno, garantizando que en todo momento prevalezca lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin embargo, así como existen coincidencias entre cada una de las cámaras, estas también poseen diferencias, tanto en la integración de sus órganos de gobierno y trabajo como en sus funciones. La Ley Orgánica del Congreso General en su artículo 17 manifiesta que la mesa directiva de la Cámara de Diputados será electa por el Pleno, se integrará con un presidente, tres vicepresidentes y un secretario propuesto por cada grupo parlamentario, pudiendo optar este último por no ejercer dicho derecho. Los integrantes de la mesa directiva durarán en sus funciones un año y podrán ser reelectos. Aunque en el artículo 62 de la misma ley, la mesa directiva dice, la mesa directiva de la Cámara de Senadores se integrará con un presidente, tres vicepresidentes y cuatro secretarios electos por mayoría absoluta de los senadores presentes y en votación por cédula. A pesar del artículo anterior, su composición puede variar como ya sucedió durante el tercer año legislativo de la sesenta legislatura y como pasa en la actual y como pasó también en la sesenta y uno. Cuando, por un acuerdo de la Junta de Coordinación Política, de la Junta de Coordinación, la mesa directiva se modificó en el número de integrantes, agregándose un secretario más. En el caso de la sesenta fue el senador Gavino Cue, de convergencia, luego en la sesenta y uno fue el senador Álvaro y ahora la senadora Marta Palafox. Como vemos en los artículos anteriores, la conformación de la mesa directiva para las dos cámaras no es del todo igual, pues para la Cámara de Diputados, por ley, los grupos parlamentarios tienen garantizado su lugar dentro de ella. Sin embargo, para la Cámara de Senadora de Senadores no es así. Depende totalmente de los acuerdos que pudiera darse en cualquier órgano de gobierno y sólo así puede ser tomados en cuenta y participar como integrantes de esta y de esta manera formar y cumplir con el principio fundamental de la mesa directiva que es el de la representación de toda la Cámara. La representación política es la actuación en nombre de otro en defensa de sus intereses, es decir, la parte principal cede al representante el papel de argumentar, desarrollar, defender y difundir sus intereses y objetivos. El representante no sólo encarna esos intereses, sino que debe darle racionalidad e inscribirlos en el orden legal y estatal de qué se trate. El representante debe demostrar que es el más capacitado y competente para defenderlos por sobre otros miembros que también desean alcanzar la misma representatividad de una comunidad, de una institución, de un distrito, etcétera. Por lo tanto, si la mesa directiva es un órgano de gobierno que dentro de sus múltiples facultades dirige de manera congruente, responsable y ordenada las sesiones de las distintas Cámaras del Congreso, se asume como una institución del Poder Legislativo donde se encuentran representados los intereses de todos los legisladores en la Cámara con estricto apego a los principios de imparcialidad y objetividad. La normatividad que regula su integración para el Congreso General, por lo tanto, debe garantizar por escrito la inclusión de todos y cada uno de los grupos parlamentarios, al igual que sucede en la norma que regula la integración de la mesa directiva para la Cámara de Diputados. Debido a lo anterior, someto a consideración de esta honorable soberanía la siguiente iniciativa de reforma al artículo 62 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Único se reforma el artículo 62 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue. La mesa directiva de la Cámara de Senadores se integra con un presidente, tres vicepresidentes y un secretario propuesto por cada grupo parlamentario pudiendo este optar por no ejercer el derecho. Muchas gracias. Gracias, Senador David Morreal Ávila. Túrnese en su momento a las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y a la de Estudios Legislativos. Se recibió del Senador Arturo Zamora Jiménez del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional un proyecto de decreto por el que se modifica el artículo 12 y se adiciona un segundo párrafo al artículo 50 de la Ley de Contabilidad Gubernamental que se turnará en su oportunidad a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos. Tiene ahora el uso de la palabra el Senador Ángel Benjamín Robles Montoya a nombre propio y de los Senadores Miguel Barbosa Huerta, Iris Mendoza Mendoza, Isidro Pedraza Chávez, Sofío Ramírez Hernández, Raúl Morón Orozco y Zoe Robledo Aburto del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática para presentar proyectos de decreto por el que se reforma el artículo 35 de la Ley de Coordinación Fiscal. En el uso de la palabra el Senador Ángel Benjamín. Gracias, Senador Presidente. Efectivamente, la iniciativa que hoy vengo a presentar, compañeras y compañeros senadores, y a poner a su consideración en nombre de los Senadores Miguel Barbosa, Iris Mendoza, Isidro Pedraza, Sofío Ramírez, Raúl Morón y Zoe Robledo, encuentra su sentido, compañeras y compañeros, a la luz de la fórmula tradicionalmente utilizada en la Ley de Coordinación Fiscal para distribuir los recursos del Fondo de Infraestructura Social Municipal, el Fondo 3 del Ramo 33, y que desde nuestro punto de vista ha sido rebasada. Los viejos parámetros de asignación que tal vez funcionaron en el pasado, hoy en día son obsoletos y como resultado de su falta de eficacia encontramos, por ejemplo, una concentración de los recursos en los municipios más grandes del país, que no necesariamente son los más pobres, y una asignación de muy pocos recursos a los municipios pequeños y pobres, ocasionando que se agudice la polarización de ingresos en los municipios de las entidades federativas. Compañeras y compañeros, el Pacto Federal sustentado en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reconoce efectivamente al municipio como el nivel de gobierno más cercano a la gente, investido de personalidad jurídica y con la facultad de manejar su patrimonio conforme a la ley. De igual forma, por mandato constitucional, los municipios administran libremente su hacienda, la cual se integra de los rendimientos de los bienes que les pertenecen, de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas locales establezcan a su favor. Sobre las participaciones federales a las que tienen derecho, se establece que serán cubiertas con arreglo a las bases, montos y plazos que determinen la federación y las legislaturas de los estados. Y asimismo, debemos recordar que con la creación del ramo 33, a partir de la ley de la coordinación fiscal en 1997, se transfirieron recursos federalizados a los estados y municipios para la atención de responsabilidades mayoritariamente en materia de desarrollo social. Sin embargo, hoy en día existe un claro problema derivado de la centralización en el manejo de estos recursos por parte de las entidades federativas principalmente. Y también es de criticarse la discrecionalidad de la que gozan los ayuntamientos en la repartición del presupuesto a las agencias municipales. A 12 años de implementarse la asignación de este tipo de recursos, los resultados están a la vista, a la vista de todos. La federación, es claro, no ha logrado abatir los rezagos en los municipios de alta marginación ni los elevados índices de pobreza, y ante esto resulta pertinente preguntarnos cuáles son los resultados del ejercicio de estos recursos en el bienestar de la población en general. ¿En verdad contribuye la actual distribución de los recursos del ramo 33 al cumplimiento de sus objetivos? ¿Cuál es la relación entre la distribución actual de recursos y las variables que miden el desarrollo social? ¿Los indicadores establecidos por las dependencias coordinadoras de cada uno de los fondos que integran el ramo permiten medir adecuadamente los resultados? Compañeras y compañeros, el federalismo exige elaborar instrumentos que beneficien la distribución de los recursos así como de oportunidades para la población en los diferentes órdenes de gobierno. De igual forma, las entidades federativas y los órganos de la federación deben asumir conjuntamente los programas y acciones para equilibrar dichos beneficios a fin de mitigar las disparidades en el desarrollo entre los estados y los municipios. Dicho espíritu, compañeras y compañeros, exige que los municipios reclamen mejores participaciones para enfrentar el rezago que presenten en la infraestructura técnica y de desarrollo social. De ahí que respetuosamente sostengamos que es imperativo poner fin a la indiferencia que actualmente muestran el gobierno federal y las entidades federativas así como la discrecionalidad de los municipios al ejercer el presupuesto. Factores que provocan la existencia de localidades que no perciben una partida de coroza. Mención aparte, merece el hecho de que la federación destine menor cantidad de recursos a los municipios más pobres mismos que forman la plana mayor del país. De lo anterior, resulta que las localidades subsistan con lo necesario o incluso de dádivas del ayuntamiento quedando a la espera de las aportaciones de programas sociales e impidiendo su adecuado desarrollo. Es claro, senador presidente, compañeras y compañeros, que esta situación podría revertirse con el uso de nuevas fórmulas de aplicación a nivel municipal y local que permitan una redistribución de los recursos de los fondos para la infraestructura social y de aportaciones. Por ello, con la presente iniciativa se busca repensar la fórmula prevista en el artículo 35 de la Ley de Coordinación Fiscal a fin de integrar nuevos indicadores y componentes que permitan que el total de los recursos se distribuyan entre los municipios utilizando una nueva fórmula para el índice municipal de pobreza. Los nuevos indicadores que se proponen, entre otros, podría ser número de población indígena, población de localidades con menos de 500 habitantes, población migrante, desnutrición infantil, entre otros. Asimismo, proponemos que los recursos asignados para el Fondo de Infraestructura Social Estatal se asignen entre los municipios del Estado con base en un programa estatal de infraestructura mismo que deberá precisar sus acciones mediante la presentación pública de sus metas, de sus proyectos prioritarios, de su programación multianual de inversiones e indicadores de evaluación. Esta propuesta se ve enriquecida por las conclusiones del estudio elaborado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social titulado El Ramo 33 en el Desarrollo Social en México Evaluación de Ocho Fondos de la Política Pública que señala, Senador Presidente, que el Ramo 33 es una estrategia presupuestal de política pública que permite asignar recursos para el desarrollo social a los gobiernos locales de acuerdo con objetivos definidos en la Ley de Coordinación Fiscal. El supuesto es que la administración de dichos recursos por parte de los gobiernos locales permite una mejor alineación con las necesidades regionales para cada tema y fondo del Ramo 33. Entre los principales hallazgos de esta exhaustiva investigación se encuentran los siguientes Dice, uno, es necesario que el actual diseño de las fórmulas de distribución del Ramo 33 incorpore nuevas herramientas de medición de las variables representativas de la problemática social que cada fondo pretende atender de manera que la distribución se realice considerando variables que midan mejor los objetivos de cada fondo. También habla que, en lo general, las percepciones de los funcionarios entrevistados en materia de operación, gestión y ejecución de los fondos del Ramo 33 se concentran en la falta de claridad en la normatividad que rige al Ramo y, en particular, los mecanismos de priorización de la política pública y la ambigüedad en la que definen del uso de los recursos. Cabe señalar que esas opiniones varían con respecto a cada grupo de estudio al que se refieren. También habla ese estudio del análisis de los indicadores de resultados del Ramo 33 que sugiere la necesidad de replantear el diseño de los mismos en función de una mayor alineación con los objetivos para los cuales fueron creados los distintos fondos de manera que pueda proveer información orientada a resultados de los avances de cada fondo. Y entre las principales acciones a seguir, señale ese estudio, es necesario impulsar una mayor cultura de evaluación de los órdenes estatal y municipal ya que en la gestión de los fondos no se identifica una práctica sistemática de evaluación o de análisis sobre el uso de los recursos del Ramo 33 ni de sus resultados y posible impacto. Y aún más, dice que no existe información homogénea disponible sobre el destino de estos recursos. En función de esto, cabe destacar que la labor municipal, como todos sabemos, se halla en un compromiso irrenunciable. La realización del bienestar colectivo y la gestión de los intereses comunes de sus pobladores. Las metas torales son integrar definitivamente un concepto de municipio que trascienda el contexto actual, entendiendo a dicha institución como la base de la sociedad democrática para la organización y eje principal de la actividad económica. Por lo anteriormente expuesto, Senador Presidente, proponemos en aras de garantizar la erradicación de la marginación en los municipios más pobres del PANIS una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 35 de la Ley de Coordinación Fiscal a fin de integrar nuevos indicadores y componentes que permitan que el total de los recursos se distribuyan entre los municipios utilizando una nueva fórmula para el índice municipal de la pobreza que no he abordado, que están en la Gaceta y que le pediría que para efectos del diario de los debates pueda ser integrada totalmente para el conocimiento de las y los senadores. Gracias, señor Senador Ángel Benjamín Robles Montoya y pido a la Secretaría que se incluya el texto íntegro que ha presentado en su iniciativa el señor Senador. Túrnese en su momento a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos. Se recibió de la Senadora María Cristina Díaz Salazar del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional un proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social que se turnará a la Cámara de Diputados. Senador Pedraza, ¿para qué asunto? Señor Presidente, para solicitarle respetuosamente la ampliación de turno de la iniciativa anteriormente expuesta a la Comisión de Desarrollo Municipal. Con gusto, Senador Pedraza. Desde luego pido a la Secretaría que se incluya la solicitud que ha hecho el señor Senador. Sonido al escaño de la Senadora Cristina Díaz. ¿Para qué asunto, Senadora? Solicitándole que se quede en la Cámara de Senadores y que el turno sea a la Comisión Respectiva de Salud y Seguridad Social y por supuesto a la de Legislación. Con gusto, Senadora. Pido a la Secretaría que se le dé el turno que ha señalado la propia proponente. Señor de Medis. Sí, solamente para sumarme a la iniciativa del Senador Benjamín. Para sumarme a la iniciativa. Tomamos nota de ello y pido a la Secretaría que se tome en cuenta su inquietud. Claro que sí, con mucho gusto, señor Senador. Enseguida, tiene el uso de la palabra la Senadora Angélica de la Peña Gómez del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática para presentar proyectos de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. En el uso de la palabra, señora Senadora. Con su permiso, señor Presidente. En 1946, el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas, conocido como ECOSOC por sus siglas en inglés, estableció la Comisión sobre el Estatus de la Mujer en Naciones Unidas. Su objetivo consistía en proveer recomendaciones al Consejo sobre los obstáculos que impedían el ejercicio de los derechos de la mujer en los ámbitos político, económico, civil, social y educativo. Esta comisión organizó cuatro conferencias mundiales de la mujer. La primera, en 1975, realizada en México, y teniendo como primer plan de acción mundial diversas estrategias en las que se preponderaba lograr la igualdad de género, eliminar la discriminación de género e integrar a la mujer al desarrollo y a la consolidación de la paz. En esa conferencia surge la importancia de constituir el Instituto Nacional de Investigación y Capacitación para el Lanto de la Mujer, en Istrao, y además el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer, UNIFEM. Estas dos agencias importantes de Naciones Unidas integran lo que hoy conocemos como ONU Mujeres. La segunda conferencia mundial de la mujer se realizó en 1980 en Copenhague. Se da en esa conferencia seguimiento al Plan de Acción de México y se declara que a pesar de los avances logrados en el mundo, aún debía prestarse especial atención para impulsar oportunidades laborales, servicios de salud adecuados y educación para todas las mujeres sin discriminación de ningún tipo. En 1985 se realiza la tercera conferencia mundial en Nairobi. Esta conferencia es trascendente, sobre todo por la definición de lo que conocemos como las estrategias de Nairobi, en donde se ratifica la preocupación por la paz, el desarrollo y la igualdad de las mujeres. Y se enfatizan tres aspectos fundamentales. La igualdad en la participación social, la igualdad en la participación política y en la toma de decisiones. Se señala que es importante que las mujeres participen en todos los campos, además del tema de la igualdad de género. En 1995 se realiza en Beijing la cuarta conferencia mundial de la mujer. Fue la mayor conferencia que Naciones Unidas haya organizado. Participan 189 países y las mismas participaciones de mujeres inscritas en los gobiernos se constituyen como delegadas, además de una presencia fundamental de las organizaciones de la sociedad civil. Participan más de 4.000 ONGs de mujeres de todo el mundo y tienen la característica esta conferencia de que las delegaciones de la sociedad civil participen como parte de las delegaciones gubernamentales, de tal forma que hay una gran preponderancia en la discusión y participación de estas organizaciones para la definición de lo que conocemos como las 12 esferas, los 12 objetivos estratégicos de la Plataforma de Acción de Beijing. ¿Cuáles son estas dos esferas? La mujer y pobreza, acceso desigual a la educación, falta y acceso desiguales al sistema de salud, violencia contra la mujer, vulnerabilidad en conflictos armados, desigualdad en las estructuras económicas, desigualdad en el poder y en la toma de decisiones, mecanismos institucionales para el adelanto de las mujeres, respeto y protección a derechos humanos, subrepresentación en medios de comunicación, desigualdad en gestión de los recursos naturales y sustentabilidad y por primera ocasión en una conferencia de la mujer se visibiliza a la niña. En 1993, dos años antes de la conferencia de Beijing, se realiza la Conferencia Mundial de Derechos Humanos en Viena, conocido como la Conferencia de Viena. En esta conferencia se enfatiza que los derechos de las mujeres y de las niñas son parte inalienable, integrante e indivisible de los derechos humanos universales. La plena participación en condiciones de igualdad de la mujer en la vida política, civil, económica, social y cultural en los planos nacional, regional e internacional, así como la erradicación de todas las formas de discriminación basadas en el sexo, son objetivos prioritarios de la comunidad internacional. Es decir, en esta Conferencia Mundial de Derechos Humanos se especifica sin lugar a dudas que todos los derechos de las mujeres son derechos humanos. Quiero finalizar recordando la conferencia realizada en el Cairo sobre población y desarrollo en 1994. En ella rescatamos diversos preceptos en los que solamente voy a mencionar uno. El que señala que de conformidad con los principios del derecho internacional de los derechos humanos, el fomento de la equidad y la igualdad de sexos y la habilitación de la mujer, la eliminación de todas las formas de violencia contra las mujeres y el asegurarles el control de su propia fundidad, son la piedra angular de los programas de población y desarrollo. Hoy presento ante esta soberanía el tránsito de todas las acciones que hemos impulsado durante las últimas decenas para lograr el adelanto de las mujeres. De tal forma que el mecanismo que surge como un precepto de la conferencia de Beijing y que en el año 2001 se concreta con la publicación en el Diario Oficial de la Federación de la Constitución del Instituto Nacional de las Mujeres, hoy hagamos una reforma, impulsemos una reforma a la Ley de la Administración Pública Federal para que este Instituto Nacional de las Mujeres tenga funciones de autoridad. Tenga el nivel de relevancia de cualquier secretaría en el gabinete. Estamos hablando, ni más ni menos, de más de la mitad de la familia humana. Y según el censo de Inegui, somos un poco más del 51%. Yo creo que ya es necesario que en la democracia que nos caracteriza como país y que seguimos pugnando por su perfeccionamiento, logremos esta reforma para constituir la Secretaría para la Igualdad de las Mujeres en el marco, insisto, del gabinete. Esta iniciativa la presento a nombre de las seis senadoras del Partido de la Revolución Democrática y de todos mis compañeros senadores de mi grupo parlamentario. Es cuanto. Muchas gracias. Gracias, senadora Angélica de la Peña Gómez. Turnese en su momento a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos.